Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo Ya llegó el verano, recuerdo muy bien, ese bronceadito te queda de pie Lo nuestro fue mágico, no es como poder olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tome un poco Y resulta extrañarte, somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tome un poco Y resulta extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy, ay, tengo jodido el corazón Porque borrarte, baby, pa' mi no es fácil, ya lo he intentado, es para mi un casi Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Es que borrarte, baby, no es fácil, ya lo he intentado, es para mi un casi Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza Ya vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tome un poco Y resulta extrañarte Y resulta extrañarte Y sumo el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tome un poco Y resulta extrañarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!